¡Oh, chiquillos! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo están aquí en Nanolmedo? ¿Tantas lunas? ¿Pero qué estoy escuchando? ¿Es la voz del único chico Olmedo? ¿Cómo está el corcho humano? Tomá, te pasaste. Oye, supongo que armaron este chat para organizar la reunión de curso y no para hablar tonteras, por favor. Buena, con la Javi estamos esperando para el 12. Qué rico verlos de nuevo. Ay, qué tierno. Yo te juro que estoy emocionada pensando en puras leceras del colegio. Ay, pero un poco estresada con cara de con toda la organización igual. Qué pena que sea sin pareja. ¿Y quién te dijo que las reuniones de curso son para ir con pareja, pelotúa? Oye, qué increíble. Lo escucho y están todos igualitos que hace 25 años. Ay, no te puedo creer que me pusieron la reunión a las 9 de la mañana, mañana. No quieres ser agradable. Mañana, pero mañana es domingo, mi amor. Sí sé, pues mi amor, pero están los canadienses en Chile, me quieren conocer. ¿Qué quieres que haga? Ya, pero no vamos a estar con freno más hoy día. Pues sí, son 25 años de haber salido al colegio. Ya, sí sé, mi amor, sí sé. Ya, llego mañana un poquito de bañada y... Ay, no, qué romántico. ¿Les parecen terremistas? ¡Me los como! ¿Cómo está? ¿Cómo está? La organizadora oficial. Mandando a todo el mundo a estar. Te juro, Dios mío, a mí solamente se me ocurre hacerme cargo el comité de organización. No parado de trabajar. Solo a ti. ¿Qué quieres que te diga? ¡Ché! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ché! 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 Bueno, esa es la piscina, mira, estupenda, ¿no? ¡Ella es tu mamá, ¿verdad? Por si se quieren, se ve ya. Mira, toda la gente. Hola. Hola. ¡Fuera! Hola. Vale. ¿Quién es ese? ¿Quién? ¿El de blanco? ¡Gercio! ¡El sopa! 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 Dios mío, perdóname, no lo puedo ver. ¡El color olinch con la pepa! ¡El sopa! ¡El sopa! ¡El sopa! Oye, está demasiado lindo, ¿me entiendes? La sintética. ¿Dónde era la sintética? La Martita Salazar. ¿Tú la conviaste o no? ¡La Martita! No le molesta. No, sí, hoy no se le ocurra reírse ese tipo de cosas. En serio, hasta yo tengo más tetas. ¡Mapu, Tomá! Vení más teta. ¡Martita, ridícula! Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, y tú, Ale, tanto tiempo. Ay, qué rico que viniste. Vienes aquí, chiquillo. Hola, Javi. ¿Cómo estás? ¿Qué estás bonita? Ay, tú también, preciosa. Ay, tío. Tengo mucho tiempo. ¿Millón de años? Bien, también. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. ¿Qué piste de chantaña? Ya, ya, ya. Vamos a celebrar. Y por un momento pensé que quizás, no sé, no se iban a acordar de mí. Ay, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿quién se podría olvidar de la sintética? Tomá. Ay, no seas rígido. Es idiota, igual de pendejo que siempre. Es que tiene, no cambia ahora. Oye, pero que ando en serio, las hueonas en una talla. No, si ya a mí ya no me duele en esa talla, de verdad. O sea, al menos esa no me importa. ¿Vieron? 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 Ya, ya, listo, resuelta. Eso, muy bien. Salud. 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 Mis amigos del cuarto B. ¡Wow, wow, pum, pum, pam! ¡Wow, Valeria! Valentina. ¡Wow, hola, Javiera! ¿Cómo estás? ¡Ay, ala! Marta. ¡Sí! Martita. ¿Cómo estás, Loreto? Osalo. Loreto. Hola. ¿Cómo estás? ¡Oh, wow! ¡Wow, wow, wow! Loreto del baile. ¡Wow, wow, wow! ¡Más, Más, Más Rodríguez! ¿Cómo estás? ¿Bien, tú? Bien, también. ¿Cómo estás? ¿Qué te dicen del matador? ¿Qué te llamas a Ale? Me dicen el matador, nací en barrajas. Si hablamos de matar, mis palabras van aarna. Lo hace mucho frío que cayó el mejor Santillán. Y ahora sé que en cualquier momento me la van a mandar. ¡A va, a va! Mírame el tanque. ¡Salud! ¡Por los 25 años sin verlo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, chiquillos! No me acuerdo de ninguno, pero salud, guay. ¿Qué es esa weá que viene ahí? El Lucho Jara. ¿Quién? ¡Ay, no! El tapón de... Pero... ¡No te creo! ¿El Hernán? ¡Ridículo! ¡Ridículo! Pensé que me iba a salir. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡40 años de vida! ¡Jamás pensé que iba a llegar a este momento! ¡Ven, a ti! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Martita! ¡Míralo! ¿Cómo están, chiquillos? ¡Más viejos! ¡Bella! Tú estás igual. Igual de enano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estáis chistosito, Rodríguez. Ahora no se te pasan los weón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ven por acá, weón! ¡Se te ha pasado! ¿Cómo estás? ¡No, cuidado! ¡Bueno, compañeros! ¡No, compañeros! ¿Cómo estás, Gonzalo? ¡Bien, bien! Espérate. ¿Qué? ¿Se casaron? Sí. ¿Sí? Millón de años. 20 años juntos, puedes creerlo, y todavía no tienen guagua. Ya, vale más. ¿Y qué no hemos creído? No sé si quedaba embarazada, apenas te casaste, ya tendría la pega hecha. La pega, la pega, la pega. ¡Me lo pide todo el día! Mira, yo tampoco soy mamá, pero quizá algún día, quizá me encantaría. Una preciosa, ya no estamos en edad, pero igual. ¡Uy, apaguen a la señora de la parroquia! Están los chimpones listos. ¡No, qué bueno! ¡Ya, oye, que alguien se cuente algo! ¡Ay, mojón! A ver, ¿qué te puedo contar yo? Tengo mi propia clínica, podéis cuando quieras. ¡Ay, weón, te saco las caras! ¡Ay, qué adquiroso! ¡No, que me gusta mi hermosa, me ha ido la raja, weón, como que tengo el partido ganado ya! Oye, yo también, no tengo nada que decir, agradecida a bebidos de la familia que me vio, te juro. Tuve tres hijos. Tres. Dos niñitas y un niñito. ¿Y tú cómo estás, Lore? ¿Yo? Yo soy bien. No, no, yo soy Loreto del Valle, tengo 42 años, vivo en Las Condes, soy empresaria gastronómica y tengo un sushi. ¡Vamos! Súper bien en toque. Están igual, igual. Oye, qué alegría más grande que estén así de bien, realmente. Mucha alegría. ¿Y tú, Hernán? Cuéntanos de tifo. ¿Tifo? ¿Cómo estáis? No, yo no, prefiero que no. No, en serio. ¿Tifo? No, no. Ay, pero... Oye. Si vamos hablando entre los pasos o los vidas. Oye. Oye. ¿Qué pasó? ¿Estamos mal a la cosa? Bueno, entonces, todo lo contrario. ¡Ay! ¿Serioso? Es que me da lata, mira, me da lata, pero no están los tiempos para hablar de estas cosas. No, habla, habla. No, ya, mira, tuve lo que se llama como vulgarmente un golpe de suerte. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Guau! Un golpe de suerte, enano culiado. ¡Guau! ¡Guau! Oye, mi venganza, este no me lo encuentro bueno. No, ya, 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 en serio. Chico, enano, suéltala. ¿Qué onda? Me forré. ¿Cómo te forraste? Eso, eso me pasó, me forré. ¿Me forraste? Sí. Me forré. Y no sé qué decir después de eso, porque me forré simplemente. Bueno, entonces tuve la suerte de poder cerrar un par de mega negocios. ¡Guau! En Asia, sí. Sí, así que estoy feliz. ¡Qué bueno! Súper contento, feliz aquí de compartir con ustedes, estar celebrando junto a todos ustedes. ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Qué buena noticia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Oye, salud, chico. Hernán, sí. Salud. 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 ¡Hartos años de trabajo, hartos años de esfuerzo, sí! Oye, chicos, el medio salúa, pero quiero saber a qué se debe tanto éxito. ¿A qué te estás dedicando tú? Bueno, yo me dedico a que gente como... Gente como ustedes, gane plata. ¡Gente como nosotros! ¡Qué grande, gran tabla! ¡No! ¡Qué bueno! Gente como nosotros, a ver. No, por favor, se entiende. Porque gente como nosotros, gente a veces uno, gente que tiene un buen nivel, que tiene un poder adquisitivo y que también tiene altas posibilidades de perder su estatus, es que no se arriesga. No sé, una rica casa, un par de autos. Ya, entiendo. ¿Un par de autos? Sí. Yo, con suerte, tengo un auto que me deja botado una vez a la semana, por lo menos. ¿Lo tengo que llevar al taller? A lo menos tiene autos. Oye, pero ojo, ojo, que eso no importa, Martita. Porque cuando llueve, todos nos mojamos. ¡Eh, vale! Bueno. Y de ese grupo al que me estoy refiriendo es un grupo, nos guste o no nos guste, súper conservador a la hora de invertir. Ah, o sea, que eres asesor de inversiones, pues, chico Almeo, nos hubieras dicho eso. Javi, tú dime como quieras. Como quieras. Pero a mí me dan lo mismo los nombres. O sea, conozco todos estos casos de gerentes comerciales que hoy en día están en la calle. ¿No te lo puedo creer? Sí, es terrible. Y yo me forré y no tengo ni siquiera título. ¡No! ¡Ojo! Bien, qué hermoso. ¿Qué pasó? ¿Te molestó que hablar a la plata, Javi? No, no, pues lo que quieras, imagínate. Porque yo ya perdí esa tranca hace mucho rato. Mucho rato. De hecho, les cuento. De hecho, me fue la raja el año pasado. O sea, no me fue bien. No me fue excelente. Me fue la raja. A ver, a ver, a ver. Adivinen, adivinen. ¿Cuánta plata me entró el año pasado solamente en utilidades? ¡Ay, a ver! ¡Es cien! No, hablemos en serio. No hablemos de plata. ¿Qué tal? ¿Nadie va a decir nada? Son... 533 millones. ¿Pero qué? Está bueno, ¿no? Está bueno, ¿o no? Oye, y para aprovechar ahora todo este rollo de oliva, estamos construyendo con la maquita una casa en lo curro que se mueren. Realmente, pero preciosa. Todos los muebles de cocina los mandamos a pedir a Italia porque a la maca le encanta el fettuccine. Bueno, toda la comida italiana. De hecho, un hono de pizza, de la Toscana. No. ¿Conocen la Toscana o no? No, no, pero debe ser precioso. Es precioso. Oye, es precioso, ¿no? Sí. Me encanta. Entonces, ¿tú sigues casado? Para toda la vida. Ay, muérmelo, ¿cómo? Qué linda. Quedamos poco, tú sabes. Sí, sí sé. Bueno, de hecho, la maca es la luz que tengo en esta tierra. O sea, es muy cierto ese dicho que dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Ay, de todo el gran hombre. ¿Por qué detrás este güey no tapa a nadie? O sea, ese nano ya es machista. Además, no, no. Me dio lata el tema. Y a mí me dio calor y me aburrido ya la piscina. Pero se entiende, ¿no? No está hablando de eso. ¿Quién va a la piscina? ¿Vamos? Cuidado. Cuidado, mijita. No le hayar un calambre en el estómago después de comer, tirarse al agua. Oye, pensar que este güey no era el más bacán del curso y ahora es una lata. Voy al agua. Dios mío. Oye, Tomá. Cuidado ahí, porque mira que las viudas son un peligro público. No, no, no. Ay, pero si es una... Es una broma. Es una broma. Sabés que bien desubicada tu talla, porque tú sabés que yo estoy casado, tengo mujer. Ay. Ay, todos sabemos que antes de la fiesta de grabación te acostaste con el Dolores. Ah, box populi, box populi, ¿todos sabemos? ¿Ah? 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 Permiso, ah, permiso. A mí me dio calor, me dio calor parece. Arrugó, arrugó, se está acabando. ¿Con qué calor? Qué terrible. ¡Terrible! Llevamos, Martita, enano, al agua, pato, ahora. No, no, es que yo no me meto a la piscina porque me da mucho frío. Ya, 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 Martita, si es por una foto grupada. Hasta García se metió en serio. Al agua. Es que nunca me meto en serio, te lo digo de verdad. Pero, pero voy a estar acá. ¡El muco! Oye, se pueden meter al agua, por último para todos los puestos, ¿vale? Ya, Martita, tíratelo más, estáis más, mucho más bonitas que todas estas viejas feas de acá. ¿Ya? ¡Hop! 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 Oye, se cayó una aceituna al agua. ¡Agua en mi salpija! Pero, Julián. ¿Vamos al agua, no? Es que me da frío el agua a mí, yo le había dicho a las chiquillas. Pero yo así, voy. ¿Sí? ¡Mi amor, ya, vos ven! Sí, voy. Ya, para la foto. Sí, sí. Ya, cuidado. Oye, sintética, ¿verdad que te pusieron frenillo? No se han pesado. O... A ver, muéstralo, Mar. Ya, vos, déjela tranquila. ¿Y con ese caracho pensáis ir al festival de viña? No, lo pesquís, Martita. Tú erís preciosa. Ni una gota de celulita tonta. ¿Fiburo demasiado? ¿Flaca o no? Sí, muy fibrosa. ¡Wow! ¡Ya! ¡Ya, cuidado, ahí voy! ¡Cuidado! ¡Gracias! Mujer se escribe con M de mamá. Así me enseñaron a mí, así le estoy enseñando ya a mi niñita mujer. O sea, las estoy criando básicamente como si fueran máquinas de parir. ¿Cierto? ¿Qué es lo que me gusta? Por supuesto que no, por máquinas. Pero no te voy a negar, yo agradecía de Dios si me permite tener nietos porque ahí sí que me muero. ¡Qué horror! Yo me muero, que me maten. Ay, por favor, ¿por qué tiene de malo? Que yo quiero que mis hijas vivan la experiencia más hermosa que nos ha entregado la naturaleza que es ser madre. Pero bueno, no me voy a discutir más contigo porque tú eres hija de esta sociedad con valores trastocados. Lo entiendo en todo caso. Debe ser lindo ser mamá. Me encantaría. Uno se realiza como mujer Martica. Oye, y pasando a temas más interesantes. Tú, Martuca, estás con pinche pareja. Tinder, Sugar Daddy, algo. ¿Y qué importa? Es que, no, es que, ¿por qué siempre tenés que estarle preguntando a la gente de su estado civil a qué le interesa? Sí, sí tengo. ¿En serio? Sí, sí tengo pareja. ¡Qué rico! ¿Y cuánto llevan? Dos años, recién cumplió. Ah, dos años. Igual dos años, son dos años. Sí. ¿Y cómo se llama la Fortunado? Sammy. ¿Sammy? Sammy, así se llama. Bueno, ¿por Samuel? Sí, Samuel Andrés. Claro, no va a ser por Rodrigo. Oye, ¿y tú con la Javi? ¡Hartos años juntos! Sí, sí, harto. Harto años juntos, sí. Qué bonito, qué linda historia. Gracias. ¿Qué? No, es que... ¿Por qué? ¿Por qué te reí? Es que... Pensé que me iban a preguntar... ¿Cuánto era? Dale, mira. ¿Qué, po? Es que, en toda esta junta eres la única que no me ha preguntado por qué después de todo este tiempo no hemos sido papá. Entonces... Ah, bueno, pero sus razones tendrán. Sí, sí. Lo que pasa es que en el colegio eras la pareja perfecta. No. Sí, te juro. Todos nos imaginábamos que si se iban juntos iban a tener, no sé, muchos niños, niñas, quizás, hasta nietos. Claro. Bueno, la realidad es que no tenemos hijos, no tenemos nietos, vivimos en una casa grande, no tenemos ni perros. Gracias. ¿Qué es eso? 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 No, 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 yo no quiero fumar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No siento mi cuerpo. No siento mi cuerpo. Tranquila, tranquila. No te vas a empezar. Titi, se vuelve. Yo te acompaño. Adiós, Titi. Adiós, Titi, se fue. ¿Estás rico tú? Te vienen bien los años, no sé, son, mira, esas patitas de gallo, esas son nuevas, esas no las conocía yo. Mira. No. ¿Y vos? ¿Ah? ¿Patúa? ¿Qué? La más guapa del curso, como siempre. ¿Sí? A ver, ¿y cuánto tiempo te demoraste en darte cuenta? Mucho. ¿Te acordás que yo te perseguía de primero a cuarto medio? Hasta que caíste, ¿te acuerdas? No me acuerdo. No, no te acuerdas. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado? Mm-hmm. Veinticinco años. Quizás por ahí, no sé, podríamos revivir los viejos tiempos, ¿no? ¿No? No, es que me dejó epateo, o sea, de una pieza. Nadie puede hablar así de plata en la mitad de la mesa, boca a jarro. O sea, te vas a... Sí, pero sí. Horrible. Igual era harta plata. Bueno, por eso mismo, mi amor, o sea, imagínate. O sea, ¿de dónde va a haber sacado un chico el miedo a esa cantidad de plata? ¡Esta mentira! Bueno, dijo que había hecho su negocio en Agas y... No sé, pero... ¿Por qué? Oye, ey, no sé de mal pensar. Ay, mi amor, no es de mal pensar, pero... Digamos que en el colegio no era una lumbrera. No. No, ya, o sea, no tiene... ¿Qué? No tiene ni título. Está bien. Ya, y no tiene pariente acá en Santiago, ningún contacto, nada. O sea, ¿de dónde haber sacado plata, por ejemplo? Quizás buena para los negocios, tiene buen olfato. Meritocracia se llama, igual conocí esa palabra. Ay, sí, sí, la conozco, mi amor, muchas gracias, la conozco muy bien, pero... ¿Pero qué? De el chico el medo, mi amor, eso. ¿Qué tiene el chico el medo? Ay, pero mi amor siempre fue tan poquita cosa. Míralo, por favor, si es que se miran... Mira cómo está vestido, parece... ¿Qué tiene? Capitán de crucero, el Sanjón del Aguá. Eres mala. Ay, una broma. ¿Qué es poquito? Mira. Para, 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 para. ¿Qué? ¿Qué? No puedo. No puedo ya. Ya, pero qué impuesto, ¿por qué no? Porque no quiero atados. Pero si nadie quiere atados, nadie, nadie va a saber, además, nadie va a saber tú. Mira, 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 te juro que si yo estuviera soltero, no sabés cómo te comería entera, pero no puedo. Ya, ya, ya. No, para, para. Ya, no puedo, pues. Oh, qué lato. Ey, espérate. Oye, shh, shh, ya. Ya, ya, ya. ¿Aló, mi amor? Espera, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Cómo lo estáis pasando? Es acá acordándonos de todas las imbecilidades que hacíamos cuando pendejos nosotros y... Sí, igual que siempre, todos los hueones. ¿Hablaste con el entrenador de Gabriel? Sí, 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 sí. Le dije que el jueves iba a retomar ahí, así que vamos a cambiar el día. Nomás está todo solucionado. Ah, qué bueno. ¿Vas a llegar muy tarde? No, no, no creo. ¿Por qué? No, por nada, para saber. Sigue pasándolo bien. Ya, chau, chau. Ay, weón. ¿Qué te pasa, tío? Tengo weón cara de raja, weón. Espérate, no, tu señora te llama siempre que tú tenís la lengua metida en la boca de otra mujer. Mira, mira, yo nunca me la he cargado, te lo juro. Jamás. Y weón más cara de raja hace medio segundo, me estabas tratando de sacar el traje baño. Bueno, porque estoy curado, porque estoy curado. Ay, porque estoy curado, ya. Pero yo nunca he hecho esto porque estoy casado y soy uno que te lo juro. Sí, te lo juro. ¿Y te digo qué? Tú te la perdí. Me diste lata. Si se necesita. ¡San William! ¡San William! ¡Liva Zon! ¡San William! ¡Hagame un saludo! ¡Hagame un saludo por estos 25 años sin vernos! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! Oye, aprovechando que se quedaron ustedes acá, les quiero decir que yo a ustedes les voy a decir algo. Si en algún momento ustedes se dan cuenta que quieren ser millonarios, me llaman. Ya. Y no es una talla. Salud. Ya. No, pero estoy hablando... ¿En serio? Gonzalo, estoy hablando en serio. Sí. Ya. Eso es lo que yo hago, pero parece que me tengo que callar porque estoy... ¡No! ¡No, no, no! ¡No! No, yo. Yo quiero ser millonaria. ¿Saben qué? Qué chupón más grande es hablar de plata. Y además hasta ahora, no, en serio. ¿Alguien quiere algo? Yo, yo. Amor, amor, Punta Virgen. ¿Has escuchado hablar de Punta Virgen? No, no tengo idea lo que... ¿No? No, ya cuenta de tu Punta Virgen. No, yo tampoco he escuchado hablar de la Punta Virgen. La única Virgen que conozco es la Vale que se casó Virgen. Oye, para, para, para. Les tiro este dato. Bueno, Punta Virgen es un negocio redondo. Un eco resort, cinco estrellas. ¿Dónde queda Punta Virgen? En la Cuarta Región Costa, un paraíso a tres horas y media de esta capital. ¡Qué rico! Mira, les muestro. Tengo unos videos acá, mira. Anda pasándolo para allá. ¡Pasa para acá! Ahí está, ahí está. Tienes que cancelar y poner play. Aguas cristalinas, arenas blancas. ¿Ya ves? Está es así. Los cielos más transparentes de todo el mundo. Hay una isla llena de pingüinos. Está al frente de la playa. No te lo queréis querer. Y, ah, lo más importante de destacar de este proyecto es... No solo los pingüinos, la playa, la cámara, la zona. Es otra cosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el pingüinismo? A ver qué es lo tan impresionante. Es que es un negocio redondo, Javiera. Tú recuperas toda tu inversión en seis meses. No. Con un incremento garantizado hasta el 15%. ¿Pero cómo? ¿Es que esto es una pasada? ¿Es que es una... Por favor, con la recesión histórica, pandémica, o sea, planetaria, en la que estamos? ¿Cómo va? Una pasada, una pasada. Imagínate, una pasada. Javi. No hay recesión si hay buenas decisiones. Escúchame, además que eso tú lo deberías saber porque eres economista. Yo te admiro, además. Claro, claro. O sea, como economista yo te lo estoy diciendo, chico. Lo que tú estás diciendo es totalmente absurdo. O sea, si quieres, no sé, pregúntale a cualquiera, googlea. ¿Qué? ¿Querías apostar? ¿Querías apostar? ¿Querías apostar? ¿Querías apostar? ¿Querías apostar? ¿Querías apostar? Mañana, mañana voy a llamar a toda mi cartera de clientes y le voy a decir, ¿apotemos? 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 ¿A ver cómo me va? Salgo aquí. Ya. Ya. Ya, pues. Ya. ¿Qué? O sea, es que les voy a mandar un sticker también contigo así. ¿Apotemos? 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 Ya, chao. Es que me volví loco. Les voy a mandar el link con el video y toda la información al WhatsApp personal de cada uno de ustedes. Lo mando. Ya. Para los que quieran saber más. Yo quiero ser millonaria contigo. De todas maneras. Voy a dejar estas cositas. ¡Bravo! 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 ¡La hora de... ¡Mirario! ¡Bravo! ¡Bravo a tu, te fue bien! Ya, bueno. ¿Nos vamos para la carta? Yo tengo un auto en alguna parte y no me acuerdo. ¿Cómo se te ocurre que todavía manejas el detestado? No, no, no. Mira cómo estás. ¿Quién eres tú? La Martita. ¡La Martita! Y yo te voy a cuidar. ¡Adiós! ¡La Marcita te va a cuidar! Oye, la Marcita tiene razón, porque estamos todos curados a bajar los autos encargados acá. ¿Cómo que te ocurre? No, chicos, yo no bajaré los autos, casi tengo que estar en las 9 de la mañana en la oficina. Mi amor, chupamos todo el día. No, bueno, pidamos un Uber, entonces. Eso, pidamos un Uber. Vamos a pedir un Uber. Sí, un Uber. Y para esto está el de un Willy, ¿ah? ¡Un Willy! ¡Mira, tía Willy! ¡Don Willy! ¡Don Willy! ¡Aló! ¡Don Willy! ¡Sí! ¡Vamos acá! ¡Eso es! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy aquí en Pulioletra! Ya, pero, oye... ¿Qué es Tutu, Don Willy? No. 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 ¡Oye, Caja! ¡El Gonzalo con la carrera! No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer. ¿Quién se quiso quedar? ¿Quién se quiso quedar? No, 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 no. Oye, ¿te quedaste? No, amiga, te quiero decir algo yo. ¿Qué? ¿Quién se quiso quedar? No, en serio, en serio, te quiero decir algo. ¿Qué? No eres tú, no eres tú, no eres tú. No, no, ya, escúchame una cuestión. Estoy en serio, ¿ya? Yo soy viuda, Tomás. Tengo dos hijos. Soy un cacho. Pero a mí, de verdad, a mí no me importa. No. ¿Ya? Entonces, yo no quiero ni que por un segundo tú vayas a pensar que esto es como los cuentos de Disney porque no. Esto solamente va a ser sexo, droga y rock and roll, baby. Esa es tontera. ¿Sería hermosa? No. No. Tengo las ganas que me dan de... Pero no puedo. Tengo una familia hermosa y no quiero cagarla, no quiero cagarla. ¿Me diste lata? Ándate. Adiós, tú te lo perdí. ¿Cómo me voy, eh? No sé, pero tú no hubo el árbol. ¡Ah! ¡Au mi codo, weón! ¡Au! ¡No, no te lo perdí! ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¿Quién es? ¿Estás bien? Yo sí bien. ¿Tú estás, tú estás bien? ¿Sí? ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Chao, don Willy! ¡Gracias, se pasó, chicos! ¡Gracias, don Willy! ¡Muy amable, ah! ¡Chao, Javi! 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 ¡Qué rico verte lo pasé, chancho! Igual, yo también lo pasé muy bien. ¡Chao! ¡Uy! ¡Uy, pero qué amoroso! ¡Chao! ¡Precioso! Oye, y para la próxima tenemos que conocer al famoso Sammy. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Para la próxima el Sammy! ¡No, no, no! ¡Vale, la vale, la vale! ¡Vale! ¡Vale, la bolsita! ¡Vale, la bolsita! ¡Vale, la bolsita! ¡Vale, la bolsita! ¡Oye, y si la entramos mejor! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No se preocupen! ¡Nosotros nos hacemos cargos! ¡La vamos a dejar de la casa! ¡Sí! ¿En serio? ¡La pueden dejar! ¡Ay! ¿La pueden dejar adentro de la casa, Cecil? ¡No! ¡La vamos a dejar a costadita! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Gracias, Martita! ¡Gracias! ¡Gracias, Martita! ¡Hare un amor! ¡Adiós, adiós! ¡Chao! ¡No me vayas a manchar el vehículo Valentina! ¡Yo sé! Sebastián, mi amor, Fernanda, mi amor, les presento al Mojo Rodríguez, que era ex compañero amigo del colegio, y ustedes se preguntarán, ¿por qué se le dirán el mojo? ¡Por el color de esos ojitos, color piscina! ¡Ah, sí! ¡Ya, ya, ya! Es hora de acostarse, ¿ya? ¡No! ¡Gracias por traerlo! ¡No, sí, sí! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti por todo! No tiene que ser... Yo son niños educados, no tienen por qué echarlo tampoco. No, yo creo que tus hijos tienen razón. Yo me imagino que tienen que estudiar al colegio y esas cosas. Nosotros, además, que llevamos como dos horas tapando, tenemos que descansar. Descansar. No hay cuatro, toda raja. Ya, el tío Moco se despide. Un gusto. El tío Moco, el tío Moco, ya no puede caminar. ¡Qué simpático ese camino! Las patitas de atrás. ¡Chao! ¡Chao, Moco! ¿No se te estará pasando un poquito la mano? ¿Qué? ¿El Moco Rodríguez? En serio, vieja. Hoy me dio el sueño. Vamos a acostar. ¿Ya? ¡Vamos! Dios mío. ¿Qué le hicieron a mi mujer? No, no, no. Vale, no es así que tú vas a... No, niñito, por favor. No, 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 no. No, por favor. Jacinta, por favor. Llévate tu hermano para la cama, por favor. Por favor. ¿Papá? ¿Qué le pasó a la mamá? No le pasó nada, mi amor. Le duele un poco la guatita. Está todo bien. Jacinta, sí, está bien. No va a pasar nada. Léenos, cuento, por favor. Yo voy al tiro. Por favor, vayan a dormir. No ha pasado nada. Ya, está todo bien. Vayan, 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 vayan. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le hicieron a mi mujer? Ella no es así. No, nosotros no le hicimos nada. Tomó un poquito de mano, nada más. Está un poco como entonada, si eso es todo. Entonada. Está absolutamente ebria. No, no, no. Valentina, ¿qué te hicieron, por favor? Lo que pasó es que a mí me obligaron a aspirar marihuana y a mostrar el puro. ¡Je, je, 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 je! Ah, madre. Pobre amor. Me asustaste. ¿Qué hace despierta usted a esta hora? Me estas esperando, mi chichita linda. Tomá, tomá. Te ha pasado copeta y qué asco soy. Ya, pero ¿y qué querés que le hagas si vengo a una fiesta, obvio, que tomé? Ay, mi amor, no sabés lo bien que lo pasé en la hueva. Hueones, ¿no los veías hace cuántos? No sé, 25 años. Están todos iguales, hueá. ¿Me podés creer que el chico... ¿Te hablé alguna vez del chico Almedo, no? El hueón que venía al campo, ¿no? Que One Flight, que llegó al curso y el hueón ahora es millonario. El hueón está forrado y la mansa camioneta, hueón. No sé, hueón, qué chucha este país raro, hueón. Ay, qué hueón. Pero nada se compara, mi amor, con llegar a la casa y que usted esté despierta esperándome. Ey, ey. Perdón. Perdón, perdón, no tengo un curado. No tengo un copete, tú. Perdón. ¿Pasa algo? No, es que no puedo creer que de la noche a la mañana un tipejo como el chico Almedo se haya hecho millonario. ¿Y cuál es el problema? Que se hizo negocios con la gente indicada, no? Por favor, no tiene ni título universitario. ¿Y qué importa? El título universitario, mi amor, en estos tiempos menos. Lo importante es que el hueón tiene chofer, cabrón. Bueno, debe estar endeudado hasta las patas tratando de pagarle el sueldo a ese pobre chofer, pobre Don Willy. Eh, quizás Don Willy gana más que todo. Sí, al chico le está viendo bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa, ah? ¿El éxito del monopolio es tuyo, no más? Ah. ¿Qué? ¿Eso es lo que tú piensas de mí? No, te estoy molestando. Es como una ironía por lo que decís. Pero te lo dije en broma, eh. Ah, ya. ¿No sonó muy en broma? Bueno, pero no quiero pelear. Oye, no quiero pelear. Ya, ya, ya. Si nadie está peleando. Ya. Y menos por el chico Almedo, imagínate, me muero. Ay, ya, mi amor. ¿Qué? Buenas noches. Qué rico. Buenas noches. Gracias por venir a dejarme hoy. Si te quedas tan lejos. No, relajas de él. Pero no voy a... Gracias por todo, por... Por reírnos tanto. Uy, la vale. El Juanjo se enojó. Se enojó. ¿Cómo se va a despertar mañana? Pobrecita. Hace mucho que no lo pasaba tan bien. Ven para acá. ¡Mi matita! Qué bueno ver. Oye, lo que necesites. Aquí estoy. Para ti. Ya. Chao, don Willy. Gracias por todo. Por la paciencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Martita. ¿Ah? No dejes que nunca nadie apague esa luz que tú tienes. Gracias. Chao, Hernán. Chao. Coño. Gracias, don Willy. ¡Sami! ¡Sami! ¡Llegué! ¡Sami, guatón! ¡Ahí está, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Llegó la mamá! Perdón que me demoré mucho. Perdóname lo que pasa. Ay, Samy, es que lo pasé tan bien. Lo pasé tan bien. Estaban todos los compañeros de curso. Había una piscina. Tomábamos, nos reímos y... ¿Y sabés quién estaba, Samy? Te cuento. Estaba el Gonzalo. ¿Te acuerdas que yo te hablé del Gonzalo una vez? Estaba ahí, lo vi. Lo vi. Está el Gonzalo, ¿sami? Quiero hablar de algo importante. Es que es algo que vengo sintiendo hace un tiempo y... Algo... Que... No sé cómo decirte. Ya, mi amor. Es que no, es que de verdad, eh... Te tengo que contar. No, no. Es importante. Es algo profundo, eh... Ya te amo, mi amor. Ya te amo. Te amo mucho. Pero es demasiado tarde y yo no me voy a poner a hablar estas cosas de pareja. Tomás, me voy a escuchar por la cresta. Me enamoré. Me enamoré de otra persona. ¿Qué? Eso. No, que... Que te enamoraste de otra persona. ¿De quién te enamoraste? Contéstame. ¡Contéstame, Paula! ¿De qué mierda te enamoraste? Gabriel, la diva está, Gabriel, por favor. Yo salgo acá, jugando de guata, que nosotros dos tenemos un matrimonio perfecto. Y la familia te lío. ¿Vos me estáis cagando con otro hueón? Es que no fue así. No, bueno, ¿cómo fue? Porque estoy parado acá al frente tuyo esperando a que me expliquí qué mierda estáis hablando. ¿Quién chucha es ese hueón con el que me estáis cagando, Paula? No es un hombre. Se llama Constanza Estuardo. Estamos juntas hace seis meses. ¡Por fin! ¡Ay, de sol! ¡Oh, la concha! Paquita. ¿Quién? ¿Qué te pasa? Te pequé. ¿Qué te pegaste? Sí, me pegué con ese sillón de mierda. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo te fue? ¡Bien! Te he pasado a copete, mi amor. ¡Qué asco! Me fue increíble, Maquita. Cuando llegué pusieron una cara. ¿Qué? Lo hubieras visto a sus hueones. Es que sé que algo saqué de este carrete. Tu marido es por lejos el más exitoso y el más mino de todo el curso. ¡Cata! Sí, yo sé, mi amor. Si usted es el más mino y el más inteligente. Por eso me casé contigo. me insultaron, se rieron de mí, me hicieron chiste. ¿Y ahora qué? Aquí los tengo, mi amorcito. Aquí. Están en la mano de papá. Es que quedaron todo caliente. Con punta virgen. ¿Qué? ¿Los debes meter en la cocina de risa? Sí. Pero, mi amor. Sí. Es que sí soy yo, mi amor. Soy generoso. Soy... No tengo rencores. Y después de todo el bullying que me hicieron en el colegio, ¿qué va a ser el chico Olmedo? ¿Qué va a ser el tapón de Arteza? ¿Tapón de Arteza? ¿Qué va a ser el chico más chico, el más enano, el más cagón, el más patético? Hasta que se rieron de mí, güey. ¿Qué voy a hacer? Los voy a hacer millonarios.